Mi nombre es Adriana Janel Galeano López, toda la vida he sido acá en el corregimiento de Santa Ana, pero nací en una vereda del corregimiento que se llama Buenavista, me he desempeñado por ser líder del corregimiento de algunas veredas, he sido presidenta de Juntas de Acción Comunal de la vereda de Buenavista, mi vereda donde nací y crecí con mi familia, estamos en un lugar hermoso, tranquilo, donde se respira un aire puro, se llama Bosques de Paz, podemos ver algunas casas, algunas partes de mi corregimiento que es Santa Ana, en el 2002 un grupo al margen de la ley asesinan a mi padre, en donde nos dimos cuenta que nos llegó, lo esperábamos en una hora en la casa, en mi casa donde vivía con mi mamá y nos llegó ese día, lamentablemente nos fuimos a buscarlo a ver que había sucedido con él, lo encontramos en un lugar pues ya ya muerto, no creíamos que de pronto en el momento había sido asesinado por en la forma que lo encontramos, porque él estaba muy sentadito pues, cuando de repente le encontramos unas cosas que a mí personalmente me llamó mucho la atención en sus manos, unos como unos amayugadores, como algo que en la piel, donde yo inmediatamente mi expresión fue a mi papá si lo asesinaron, a mi papá, si lo asesinaron, qué pasó, donde alguien nos dijo que era mejor que estuviéramos, que guardáramos silencio. Ahora estamos en un proceso de perdón, de reconciliación y es eso, eso nos sanará el corazón, recordar las historias sin tanto dolor, sin tanta tristeza, pero la violencia no solo me quitó a mi papá, sino otros tíos, mi tía Casilda, mi tío Genaro, mi tío Tiberio, unos primos, pero aquí estamos gracias a Dios y Dios nos ha dado el valor para seguir adelante, porque ahora nos encontramos con mucha más tranquilidad, donde no podemos borrar lo que sucedió, pero sí podemos recordar ya sin tanto dolor, sin tanta tristeza. Hoy estamos en una de las sesiones de la metodología que es hacia la reparación, en la búsqueda del perdón y la reconciliación y se está haciendo dentro del marco de un convite comunitario, donde estamos reunidos y trabajando víctimas y victimarios y comunidad, y el ejercicio de la sesión y del taller es a través de unas gafas, cómo las personas se ponen las gafas hacia la reconciliación, cómo ven cada uno de ellos desde su mirada, la reconciliación y el perdón. El programa Comunidad Restaurativa no hace diferencia entre víctimas y ofensores, hacemos reencuentros y una de las sesiones que es la confesión y el arrepentimiento para la reconciliación, que es la última sesión, los victimarios y las víctimas escriben cartas y se han generado, especialmente en San Lorenzo, encuentros entre victimarios y víctimas participantes en proceso de reintegración de las AUC y también de la FARC, se han encontrado con las víctimas, se han hablado, se han confesado y han pedido perdón y las comunidades también les han brindado el tema del perdón a ellos, a través de cartas y también de abrazos, se han encontrado con ellos. Tuvo participación la reconstrucción de las diferentes obras que se hicieron, tuvo participación de participantes en proceso de reintegración de la FARC, del ELN y de las autodefensas, la comunidad, la Alcaldía Municipal y la ACRE. Hoy estamos en la vereda La María, construyendo la obra restaurativa que se ha hecho en concertación con la comunidad, la Alcaldía y donde han participado algunos victimarios en su construcción. Fue elegida porque aquí inició el recorrido de la masacre realizada, donde murieron 19 personas y en estos puntos varias personas fueron asesinadas. La comunidad lo ha elegido como símbolo de reconciliación, donde se encontraron con los actores de la guerra para pensarse en hacia el perdón y la reconciliación.